¿Cómo grita San Juan esta noche? ¡Sabor! ¿Dónde griten más fuerte? ¿Dónde griten más fuerte? ¿Dónde griten más fuerte? ¡Sabor! Luz el mambo ni hablar Pero él se fue platina Hablar la cocota ¡Vienen las palmas! ¿Dónde está el grito de las mujeres? ¡Que se escuche el grito de las mujeres! La mano arriba, la mano arriba La mano arriba ¡Mujeres solteras un grito! Y si gritan se dan una vuelta ¡Vuelta! 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 Y son los bombones de la cumbia ¡Sí señor! ¡Sabor! Vamos a ir con los discos Porque también para los caballeros hay ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Arriba la mano! ¡Vuelta! Los hombres solteros arriba ¡Ea! ¡Ea! ¡Vuelta! 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 ¡Eso! 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 Donde griten más fuerte se va su disco esta noche Levantando las manos ¿Quién quiere su disco? ¿Quién quiere su disco? ¿Quién quiere su disco? ¡Ale! Y esto va Para todos los borrachitos, sí señor Corrido el sabor Para la banda del club rotativo, sí señor Y aquí suena La que buena Esta noche Todos, todos hasta allá atrás La mano arriba Porque viene la cumbia de San Juan La cumbia de San Juan, Huaxingo ¿Dónde está la boya de San Juan esta noche? Sabur República Soninera Regálame monitor A la voz Por ahí viene bailando mi guanfrán En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guanfrán En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Babilonga, Babilonga Babilonga, Babilonga A la fiesta de mi patrón Babilonga, Babilonga Babilonga, Babilonga A la fiesta de mi patrón Babilonga, Babilonga ¡Sale, compadre! ¡República Soninera presente! ¡Ya se va! ¡Copadito! ¡Ere! ¡Ere! ¡Señora! ¡Señora!